Hola, mi nombre es Luciana Barrianechea y te doy la bienvenida a Pilates en Casa. Hoy te quiero compartir unos ejercicios para fortalecer los glúteos. Vamos a estar practicando estos movimientos con los pilares del pilates, con los fundamentos, con la respiración, con la centralización y con la propriocepción del movimiento y sobre todo, como digo siempre, respetando al propio cuerpo y moviéndonos dentro de nuestras propias posibilidades. Tener unos glúteos fuertes significa que vamos a tener una mejor sujeción de la pelvis y esto se traduce en una columna mejor alineada y una espalda más descansada. Entonces, sin más preámbulos, vamos con la serie de movimientos. Vamos a comenzar en cuadrupedia. Entonces, nos vamos a colocar con nuestros cuatro puntos de apoyo y aquí te recuerdo que queremos parecernos a una mesita, ¿vale? Es decir, que vamos a estar evitando esto, que el abdomen se caiga hacia el suelo, haciendo una anteversión de la pelvis, pero también vamos a estar evitando esto, otro, empujando con la espalda más alta hacia el techo. Lo que queremos es sentir que somos una mesita y que nos podrían colocar cosas sobre la espalda sin que se cayeran. Bien, tenemos las rodillas separadas por el ancho de las caderas y están justo debajo de nuestras caderas, es decir, que no estamos aquí atrás, pero tampoco estamos aquí adelante porque el peso de los hombros descarga justo en nuestras muñecas. Si tienes problemas de muñecas, te invito a que coloques dos puños con los pulgares apuntando hacia el frente o si no, otro truco para que no te molesten las muñecas es coger tu propia esterilla o una mantita, hacer un rulito y te colocas manteniendo la alineación de las muñecas debajo de los hombros, ¿vale? Entonces, esas son las opciones y aquí lo que vamos a hacer es alinear la cabeza, el mentón está hacia adentro y estamos mirando entre las manos, ¿vale? Entonces, si necesitas mirar a cámara, mira, pero luego te recomiendo que dirijas la mirada entre tus manos, separa los dedos de tus manos y activa el centro como si quisieras traer el ombligo hacia la columna, recogiendo bien el abdomen como si te pusieras un pantalón que te queda pequeño y vamos con el movimiento. Vale, con el centro activado vamos a colocar la pierna de la cámara con el pie en flex, ¿vale? Es que tengo aquí un reflejo del sol, espero que se vea, es como si tuviese una bandeja sobre la planta del pie y entonces sin que se mueva la pelvis lo que vamos a hacer es inhalar y al exhalar voy a dirigir esa bandeja hacia el techo. Inhalo, bajo un poquito y al exhalar arriba, inhalo y exhalo. Y vas a sentir que el glúteo se está activando, inhalo y exhalo arriba. Vamos a hacer dos más y una última vez y voy a parar el movimiento, voy a traer la rodilla más o menos a su punto inicial, pero está ahora en el aire, porque lo que quiero hacer es dejarla libre para poder mover. Abro hacia la cámara y vuelvo al punto inicial, sin tocar el suelo, abro, inhalo y al exhalar abro. Reviso hombros lejos de orejas y nos quedan dos. Una última vez y vuelvo a colocar la rodilla en el suelo en el punto inicial, es decir, debajo de la cadera y vamos por el otro lado. Antes de seguir, te invito a que revises, que el mentón sigue hacia adentro, que las cervicales están largas por detrás, que el centro está activado, la pelvis está bien colocada. Vuelvo a activar este centro y vamos con la otra pierna, la de dentro. Comienzo con la pierna a la altura de la cadera, con el pie en flex, con una bandeja imaginaria y arriba al exhalar. Inhalo y exhalo arriba. Últimas dos, una vez más y dejo la pierna rozando el suelo, reviso la alineación y vamos ahora a abrir hacia adentro. Vale, queda un poco ambiguo, pero es que estoy moviendo la pierna de dentro. Al exhalar arriba. Y últimas dos, una, dos y paro el movimiento. Y podemos hacer un pequeño descansito, sobre todo para soltar las muñecas. Entonces, me puedo colocar aquí, hago dos puños suaves y voy a hacer unos círculos en un sentido y en el otro. Y nos colocamos de lado. Bien. Vamos a trabajar, bueno, yo le digo piernas a ostra, ¿vale? Entonces, vamos a bajar aquí al suelo. Me voy a colocar de manera que se pueda ver lo mejor posible. Y aquí estamos con ángulos a 90. Tenemos los pies en flex contra una pared imaginaria, las rodillas a 90 grados. Entonces, las tibias tendrían que estar alineadas con el borde de la esterilla. A lo que me refiero es que no traigas los talones hacia atrás, sino lo contrario, para poder alinear a 90 grados. Y las caderas también están a 90 grados. Y una vez que lo tienes, vamos al suelo, extendemos el brazo de abajo con la palma hacia arriba. La cabeza está descansando, ¿vale? No queremos estar forzando el cuello, sosteniendo el peso de la cabeza, sino todo lo contrario. Suelto el peso de la cabeza y esta mano la puedes colocar aquí sin dejar peso por delante. Entonces, activas el centro, una vez más, el ombligo hacia la columna. Hombros lejos de orejas y vamos a mover la pierna de arriba, lógicamente. Vamos a inhalar y cuando exhalemos vamos a abrir, como si fuese una ventana. Bien, la pelvis está estable porque está el centro activado. Lo que no queremos es abrir tanto que rodemos hacia atrás. Entonces, con control voy a mantener mi pelvis y la que se mueve es la pierna. Y al exhalar, arriba. Y una última vez. Entonces, abro y ahora voy a juntar pierna con pierna. Voy a pegar los pies como si estuviesen encolados y voy a levantar solamente la rodilla de arriba. Al exhalar, abro. Inhalo, cierro y al exhalar, abro. Inhalo, cierro y al exhalar. Y ahora voy a imaginar que de la rodilla me sale un lápiz hacia la cámara y que quiero dibujar circulitos con esta rodilla. Entonces, vamos a ir. Son círculos pequeñitos en un sentido. Y vamos a parar y cambiamos hacia el otro lado. Paro el movimiento, junto pierna con pierna y vamos al siguiente ejercicio. Nos vamos a colocar, nos vamos a dar la vuelta, ¿vale? Entonces, empuja el suelo, te das la vuelta y bajamos. Vale, acercamos los talones a la pelvis. No tienen que estar pegados a los isquiones, simplemente cerquita. Las piernas siguen separadas por el ancho de las caderas. Y vamos a colocar los brazos a los lados del cuerpo, las palmas hacia abajo. Revisa, porfa, que los hombros estén lejos de las orejas. Para eso puedes caminar con las manos hacia los talones. Dirige el mentón hacia adentro, alargando las cervicales por detrás, pero sin hacer fuerza, ¿vale? Es simplemente una dirección. Vamos a activar el centro. Y cuando exhalemos, vamos a levantar desde las caderas, como si tuviésemos dos hilitos que salieran de las crestas ilíacas, que son estos dos huesos que te asoman por aquí. Que si te cuesta, pues te invito a que toques, que asoman dos huesos. Pues de ahí vas a tirar de dos hilos imaginarios hacia el techo. Entonces vamos a inhalar y cuando exhalemos vamos a subir y nos vamos a asegurar de que estamos trazando una línea que va desde la axila, pasando por la cadera, hasta la rodilla, ¿vale? Entonces, atención a que no es esto, lo estoy exagerando, pero tampoco es esto, que no te quedes a mitad de camino. Entonces alinea estas caderas. Y ahora, cuando inhalemos vamos a bajar un centímetro o dos y al exhalar, arriba. Inhalo y exhalo arriba. Inhalo y lo que estoy haciendo es una extensión de cadera y entonces estoy activando los glúteos por detrás. Puedes tocar para sentir que se están activando y te pido que tengas mucha atención a no estar arqueando la columna, ¿vale? Porque eso puede causar problemas a las lumbares. Entonces lo enfoco desde las caderas, la columna está todo el tiempo en línea y el centro está activado. Bien, voy a confesar que de tanto hablar perdí la cuenta de lo que estamos haciendo, pero vamos a hacer unos 25 más, ¿vale? Así que ánimo. Bien, nos quedan 5, según mi cuenta, 3, 2, 1. Una última vez voy a mantener este puente, voy a inhalar y al exhalar bajo desde las caderas. Entonces la columna baja alineada. Vamos a hacer un mini descansito. Traemos las piernas hacia el pecho, pegamos las lumbares por detrás. Una vez más. Y volvemos a aterrizar los talones justo delante de las caderas. Vale. Vamos a hacer una pequeña variación que es para un nivel un pelín un poco más avanzado. Entonces, si cuando te pongas en la posición, sientes que no es para ti, te invito a trabajar con honestidad y que sigas con la variación anterior, ¿vale? Bien, vamos ahí. Revisamos hombros, mentón, pelvis, activamos el centro y arriba desde las caderas. Y ahora lo que voy a hacer es extender la pierna de la cámara alineada con la compañera. Es decir, que no está ni más abajo ni más arriba. Alineada. Bien. Y aquí vamos a repetir el mismo movimiento. Entonces, inhalando bajo la pelvis y al exhalar, arriba. Y nos quedan dos. Última vez. Vuelvo el pie al suelo. Recupero el puente porque es probable que se haya caído. Y vamos por el otro lado. Si necesitas hacer un descanso, baja las caderas al suelo para hacer vídeo y luego retomas. Extendemos la otra pierna y vamos por este otro lado. Inhalo. Bajo un poquito y al exhalar, arriba, activo el glúteo. Última vez. Dejo el pie en el suelo. Recupero el puente. Y al exhalar, bajo las caderas. Y vuelvo a traerme las piernas al pecho. Esta vez una mano sobre cada rodilla para hacer unos círculos. En un sentido. Y en el otro. Paro el movimiento. Voy a bajar los pies al suelo. Y nos vamos a alinear para hacer la serie de piernas por el otro lado. Bien. Yo lo voy a hacer hacia la cámara. Pero te puedes quedar para el lado que quieras. Lo importante es que te asegures de cambiar de pierna. ¿Vale? Entonces vamos a la línea por este otro lado. Recordamos que tenemos ángulos rectos. Los pies contra una pared imaginaria. Las rodillas a 90 grados. Las caderas también. Y una vez que lo tenemos todo, vamos a bajar. El brazo de abajo extendido. Palma hacia arriba y la cabeza descansando. Las escápulas están conectadas para que este hombro no se me caiga hacia el frente. Voy a activar el centro. Coloco esta mano por delante del pecho, pero sin dejar peso. Y vamos con la primera variación, que era la de abrir y cerrar. Entonces inhalamos y al exhalar vamos a abrir. Inhalo. Y exhalo arriba. Y de nuevo, atención a no rodar hacia atrás. Lo estoy exagerando. Entonces con control. Exhalo arriba. Últimas dos. Y una última vez. Cierro. Vamos a pegar ahora los pies como si estuviesen encolados. Y levantamos solamente la rodilla. Al exhalar. Arriba. Últimas dos. Y voy parando este movimiento. Y vuelvo a la primera variación, pero a mitad, a la altura de la cadera. Volvemos a imaginar un lápiz, esta vez de este otro lado, que sale de la rodilla y vamos con los circulitos. En un sentido pequeñitos. Y cambio hacia el otro lado. Y vamos parando. Juntamos nuevamente piernas. Y volvemos a colocarnos boca arriba. Para estirar un poquito. Entonces volvemos con las piernas al pecho. Nos abrazamos. Vamos a inhalar y al exhalar acercamos piernas al pecho. Atención a que las cervicales sigan largas por detrás. Hombros lejos de orejas. Inhalo, alejo y al exhalar acerco. Una vez más. Inhalo. Exhalo. Y ahora cojo piernas detrás de muslos. Me doy un impulso para sentarme. Bien. Vamos a extender piernas. Primero vamos a asegurarnos de que estamos sobre los isquiones y que no estamos aquí, exagerado. Entonces me voy a asegurar de que estoy sentada sobre los isquiones. Voy a extender la pierna de la cámara y voy a colocar el pie en flex. Y voy a cruzar la pierna de dentro por encima de la otra. Y el pie más o menos lo voy a colocar, voy a hacer por el otro lado, perdón. Vamos a cambiar. Extiendo la de dentro. Cruzo la de la cámara. Ahora van a ver el por qué. Entonces estoy sentada sobre los isquiones y voy a aprovechar esta pierna que tengo aquí para traccionar y alargar un poquito más la columna. Y entonces con el brazo de dentro lo que voy a hacer es ir a abrazar mi propia pierna, engancharla con el codo si puedo. Y esta mano la voy a dejar aquí y esta otra la voy a dirigir atrás, a que empujo el suelo para no quedarme aquí achicharrada y no poder respirar bien. Entonces voy a empujar el suelo y lo que voy a hacer es un giro de columna. Entonces inhalando me voy a alargar y exhalando voy a girar. Primero se va el ombligo, luego el hombro y por último la cabeza y miro por encima del hombro con el rabillo del ojo. Y respiro y tendría que sentir el estiramiento por aquí. Inhalo y exhalando deshago bien el ombligo, bien el hombro y por último la cabeza. Y ahora sí que cambiamos. Por el otro lado me aseguro de que este pie esté en flex contra una pared imaginaria. Sigo sintiendo los isquiones y voy a traccionar de mi propia pierna para alargarme, lo que me sea posible. Voy a enganchar desde el codo, la mano sobre el muslo, esta otra mano detrás a empujar el suelo y con la exhalación voy girando. Ombligo, ombligo, hombro, cabeza y miro por encima del hombro y respiro. Una última respiración, inhalo y exhalando deshago. Vuelve el ombligo, el hombro, la cabeza. Y hasta aquí esta serie de movimientos para fortalecer glúteos. Como siempre, bueno, espero que te haya gustado, que te haya servido. Si tienes alguna duda, perdón, me puedes escribir, me puedes enviar un correo, te respondo encantada. Muchas gracias y hasta la próxima.